Muchas gracias, con el permiso de la mesa directiva. La creación de la Secretaría de la Mujer en los estados no es sólo una reforma, es un acto de justicia social que reconoce el papel central que las mujeres hemos desempeñado y continuaremos desempeñando en la construcción de nuestra comunidad. Con la creación de la Secretaría de la Mujer se garantiza que cada estado cuente con un organismo dedicado exclusivamente a diseñar, promover y ejecutar políticas públicas que protejan a las mujeres. Un espacio institucional que permita generar mecanismos eficaces para erradicar la violencia de género, promover la igualdad de oportunidades y atender de manera inmediata y directa las necesidades específicas de las niñas, adolescentes y mujeres. El día de hoy, las diputadas y los diputados de este honorable congreso, nos unimos a dicho llamado histórico, al ser el primer congreso estatal en estudiar y analizar la iniciativa que se armoniza con las acciones impulsadas por el Ejecutivo Federal y respaldada, por supuesto, con la firmeza de la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, la licenciada Mara Lezama Espinosa. Un reflejo del compromiso de un gobierno humanista con corazón feminista. Desde la decimoctava legislatura, somos aliadas y aliados de este movimiento transformador. Esta reforma tiene todo mi respaldo porque estoy convencida de que con ella no solo protegemos los derechos fundamentales, sino que también abrimos caminos hacia una sociedad donde todas las niñas y mujeres pueden crecer, vivir y desarrollarse libres de violencia, con las mismas oportunidades y con un respaldo institucional que garantice su bienestar y su desarrollo integral. Seguiremos legislando y trabajando con la misma pasión y convicción para garantizar que los derechos de las mujeres no solo sean reconocidos, sino que también se respeten, se promuevan, se garanticen y se vivan en todos los rincones de este Estado. Cada niña que sueña con un futuro, cada adolescente que exige igualdad y cada mujer que enfrenta los desafíos de la vida cotidiana, hoy les decimos no daremos un paso atrás en la lucha por la igualdad y la justicia para las mujeres. Estamos haciendo historia y seguiremos en este camino construyendo un futuro más justo y equitativo para todas las niñas y mujeres que sueñen y luchen por convertirse en diputadas, gobernadoras y presidentas. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.